Siete de la mañana con 14 minutos. A continuación le brindamos información sobre la inspección técnica vehicular. Así que ustedes se atentos, por supuesto, porque vamos a hacerlo junto al coronel José Luis Cuevas. Él es el director regional de fiscalización y recaudación en la Ciudad del Alto. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido. Muy buenos días, Karen, y buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Es importante indicarles y aclararles a todos los televidentes que estamos ya muy cerca de la finalización de la inspección técnica vehicular, que esto va a concluir imposteriormente el 5 de diciembre. Entonces, indicarles que es bueno que se presenten a la inspección técnica vehicular con razón de evitar problemas, que cuando tengan que viajar, tengan que ser inspeccionados el vehículo, tengan que pagar una multa, etcétera, etcétera. Entonces, hay que evitar estos problemas. Más aún cuando, ustedes saben, muchas personas realizan viajes en el mes de diciembre, concluyen las labores escolares. Entonces, las personas empiezan a vacacionar y necesitan el vehículo que esté en perfectas condiciones. Entonces, evites este tipo de problemas. ¿Cómo empezó esta inspección, coronel? ¿Y cuáles son los aspectos, además, que son parte de esta inspección? ¿Qué es lo que se revisa en todo caso? ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Bien. Primero, indicarles que, manifestarles que hemos cambiado la forma de la inspección técnica vehicular. Hoy en el día no se necesita colocar una roseta en un vehículo. Estamos trabajando en forma digitalizada a través de una conexión con Besisa. Esto permite que, con simplemente utilizar un celular, nosotros podemos detectar inmediatamente si ese vehículo ha sido inspeccionado o no. No. Obviamente, para dicha situación, nosotros extendemos un certificado de inspección técnica vehicular actualmente. Para ello, la persona tiene que acercarse con, obviamente, pagando los 30 bolivianos en cualquier banco del país. Posteriormente, se necesita la presencia física del vehículo, su carnet, identidad y el CRPBA. O, muchas veces, si eso no conoce, además se lo conoce por el RUAT. Entonces, presentar eso, inmediatamente el vehículo va a ser inspeccionado, tanto técnicamente, mecánicamente, con el sistema eléctrico, el sistema de frenado, etc., que se visa un mecánico. Y, una vez dando el visto bueno, es que se le extiende el certificado de inspección técnica vehicular. Con eso, tranquilamente, puede sucurar en todo el país. Reitero, no colocamos ya la roceta, porque basta con el sistema que se va a utilizar, va a ser inmediatamente detectado ese vehículo si no ha sido inspeccionado, y, bueno, evita ese tipo de problemas. Más aún, olvidando de que nosotros estamos a la espera de un proyecto que se ha presentado en el legislativo, de su aprobación, para que, posteriormente, aquel vehículo que no ha sido inspeccionado, no ha adquirido el certificado de inspección técnica vehicular, va a tener problemas del tema de combustible. Entonces, evita ese tipo de problemas, evitaremos de que esa reglamentación salga del legislativo, y esto nos va a permitir que ese vehículo inmediatamente sea detectado, inclusive en el momento que esté cargando gasolina. Entonces, evita ese tipo de problemas, y puede ese vehículo tranquilamente circular a nivel nacional en todo el país. ¿Es necesaria la presencia, sí o sí, del dueño del vehículo para la inspección? No, el dueño tal vez no, pero sí, porque puede tener un chofer, puede presentarse el conductor, hay personas que trabajan, no tienen tiempo, pero sí es necesario presentar el certificado del CRPB, o el RUAD, presencia física, sí, del vehículo, y el monto que es de 30 bolivianos en el banco. No habría problema si la persona no se presenta como dueño, pero porque se les registra a nombre del conductor. Pero como verificamos que está correctamente llenado, digamos, al nombre de una persona, también tomando en cuenta que ese vehículo se lo presenta con sus papeles originales y presencia física del vehículo, no nos hacemos problema. Entonces, ese vehículo sí va a ser inspeccionado. Ya posteriormente, a través de este sistema digitalizado, nosotros vamos a detectar, se detecta inmediatamente si ese vehículo tiene problemas. La reserva, ¿continúa siendo por internet? Por supuesto, por supuesto, nosotros para realizar una reserva, tiene que poder hacerlo a través de una línea gratuita que nosotros tenemos, que es el 810-2363, repito, 810-2363, lo puede hacer a través de la página web también, que es www.policiadnfr.gov.bo o a multiplicación del Google Play, también con las reservas ITV. Y en su caso, acercarse a los, exclusivamente en la Ciudad del Alto, a la cual yo pertenezco a la Ciudad del Alto, como director regional, tenemos 10 puntos de inspección en los diferentes lugares de la Ciudad del Alto y también tenemos tres móviles que van a las diferentes comunidades. Estamos trabajando para ello. Entonces, es la diferente forma en que uno puede presentarse y alzar su inspección técnica vehicular. Y también, Eva, a nuestros amigos en casa, comunicarles que la línea está en pie de pantalla en este momento para que ustedes puedan realizar su reserva, comunicarse para informaciones también. Se tiene el dato, coronel, de cuántos vehículos existen en la Ciudad del Alto, cuántos tienen ya esta inspección vehicular, aproximadamente cuántos faltarían. Mire, nosotros estamos trabajando y tenemos aproximadamente ya una cantidad de 50, cerca de 55 mil vehículos inspeccionados. Pero no olvidemos que en la Ciudad del Alto se cuenta aproximadamente de 140 mil vehículos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos apenas todavía al 50%. El otro 50%, estoy seguro, lastimosamente, como bolivianos, siempre es el último que nos presentamos a la inspección técnica vehicular. Entonces, nosotros queremos evitar eso. Para eso, nuestro trabajo se ha extendido, inclusive, ¿no? Para evitar largas colas, evitar que esa persona esté hasta las 12, una de la mañana, queriendo realizar su inspección técnica vehicular. Nuestro trabajo se ha extendido. Estamos trabajando de lunes a lunes. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los días domingos, porque hay que tomar en cuenta que hay gente que trabaja, inclusive, hasta el día sábado. Y el día domingo, que aunque es un poco más descansado, estamos trabajando de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, todo con el fin de facilitarle al usuario que pueda realizar su inspección técnica vehicular y evita estar al último momento con largas filas, largas colas. Y vuelvo a reiterar, es un problema posteriormente de que una vez terminado esta inspección técnica vehicular, que va a terminar el 5 de diciembre, impostergablemente, evita ese tipo de problemas cuando quiera viajar, cuando quiera hacer sus labores cotidianas, ser detectado por un sistema de celular que va a tener cada miembro de la policía y, imagínense, hay que ser trasladado a la unidad operativa de tránsito, decirle a la persona vaya a cancelar su respectiva multa, aparte que tienen que pagar los 30 bolivianos por la inspección técnica vehicular, hay una multa de 40 bolivianos y el tiempo que va a tener de perjuicio esa persona. Evítese eso y trate de que ya no más tenemos toda la semana para hacerse la inspección técnica vehicular y trate de evitar ese tipo de problemas que puede tener posteriormente. Más si está en carretera, imagínense, de lunes a lunes se está realizando la atención. Así es. ¿El tiempo demora? Mira, actualmente incluso estamos tratando de que el sistema sea más rápido. Yo lo he estimado, exagerando, vamos a tener unos 5 minutos de inspección técnica vehicular en el llenado del sistema. Mientras se llenen del sistema todos los datos respectivos para dar el certificado de inspección técnica vehicular, el mecánico está haciendo la resolución correspondiente. Entonces, con eso hacemos que la inspección sea un poco más ápida, inclusive. Perfecto, Coronel. Una vez más la invitación y la recomendación para quienes nos están viendo en este momento. y aún no hicieron la inspección técnica vehicular. Una vez más la invitación. Bueno, indicarles que esto termina el 5 de diciembre. Debemos aproximarnos a los diferentes puntos que existen en la ciudad del Alto y también existen móviles para evitar cualquier problema que usted pueda tener posteriormente terminado la inspección técnica vehicular. Terminamos posteriormente el 5 de diciembre. Acérquese para que sea inspeccionado ese vehículo. Gracias. Gracias.